Salgamos rápido de esta ciudad Hagamos una a una las valijas La cacería acaba de empezar Las balas vuelan por sobre nuestras cabezas No ves que la mañana huele a tempestad No ves que todo el mundo muere sin chistar No quiero despertarme acá Bañado en miedo y soledad Somos perros de la lluvia a punto de cruzar la ruta Sin mirar, sin mirar, sin mirar Somos perros de la lluvia a punto de cruzar la ruta Sin mirar, sin mirar, sin mirar Cuánto tiempo queda en esta vida nadie lo sabe Por ese mismo motivo todo tiende a perecer Cuánto olvido dejamos atrás para avanzar Sobrebaldos aflojas con olor a humedad Oh 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 empieza a terminar, no queda ninguna salida abierta. No ves que todo el mundo rifa el corazón, no ves que todo es mugre y desolación, no quiero despertarme acá, bañado en miedo, sangre y soledad. Somos perros de la lluvia, a punto de cruzar la ruta, no quiero despertarme acá, bañado en soledad. Somos perros con la lengua fuera, a punto de cruzar tormentas sin mirar. Salgamos rápido, no miremos atrás, porque allá solo hay soledad, hambruna, tempestad animal, hachas de la cordura racional, donde todos somos envases que aún no se he podido etiquetar. Somos perros de la lluvia, a punto de cruzar la ruta sin mirar, sin mirar, sin mirar. Somos perros de la lluvia, a punto de cruzar la ruta sin mirar, sin mirar, sin mirar. Somos perros de la lluvia, a punto de cruzar la ruta sin mirar, sin mirar. Sonido de la lluvia justicia, es un libro enin dai nasci mahgras delート sin mirar. Somos perros de la lluvia, sin mirar, sin mirar. Conos perros de la lluvia, i un garacal y concerdo de Dante Té, Somos perros de la lluvia, a la casa y me conteniría de que los divisiones. Gracias por ver el video.